El Museo de Palacio alberga la exposición Biblioteca Limpia del artista plástico Víctor Manuel Santiago Jiménez. Esta exposición está integrada por figuras en forma de libros que guardan en su interior ritos de paisaje, fórmulas secretas y conocimientos que nos llevan a cuestionarnos acerca de la felicidad. Pero lo que más resalta es que en su interior está lleno de mezcal, bebida mágica representativa de Oaxaca. Estas páginas contienen símbolos, invocaciones y prescripciones alquímicas que engendran vasos comunicantes entre lo real y lo posible, cuando mezclas los sentimientos con el mezcal. El maestro Víctor Manuel Santiago Jiménez nació en la ciudad de Oaxaca, es escultor e investigador y ha realizado diversas exposiciones individuales y colectivas en museos, instituciones culturales y galerías del estado de Oaxaca, Puebla y el Distrito Federal. El objetivo principal es el hecho de promover la literatura, la importancia de la literatura en nuestra vida cotidiana para el desarrollo de nuestra mente, de nuestra sociedad, pero también promover lo que es el mezcal como parte cultural importante de la ciudad de Oaxaca. Entonces, en esta ocasión lo que presentamos son arte objeto, son cajas de artista, simulan ser un libro, pero se logró el efecto que buscábamos y es un libro a simple vista, pero en su interior lo combinamos y es una caja que lleva mezcal. Con imágenes de Pablo García Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.